Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día martes 21 de marzo, siendo las 12 horas con 19 minutos, damos por iniciada esta sesión, para lo cual le pido a nuestra Secretaria Técnica Regidora Mireya, nos haga el favor de tomar esta asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Tenemos cinco de ocho. Muy importante, hay corum y son válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen. Agradezco su participación. Pido a nuestro secretario técnico, tome lectura del orden del día, que es el punto número dos. Con su permiso, orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio cero sesenta y seis, sesenta y seis, veinte, veintitrés, diagonal, veinte, veintiuno, guión, veinte, veinticuatro, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autoriza el pago de viáticos, transporte aéreo y terrestre, hospedaje y alimentos del ciudadano segundo Miguel González Medina, para la participación en el foro internacional de biotecnología, a celebrarse el próximo treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Centro Universitario de los Saltos y Redi de Tepatitlán. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, regidora Mireya. Si están de acuerdo con aprobar el orden del día, les pido que sirven a levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número tres. Mediante el oficio 066-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autoriza el pago de viáticos, transporte aéreo y terrestre, hospedaje y alimentos del ciudadano segundo Miguel González Medina, para la participación en el Foro Internacional de Biotecnología, a celebrarse el próximo treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés, en las instalaciones del Centro Universitario de los Saltos y Redi de Tepatitlán. Es cuanto. Muchas gracias, regidora Mireya. Comentarles que tenemos la oportunidad de apoyar este foro que será llevado a cabo en la Universidad de los Altos, Cualtos, aquí en Tepatitlán. Viene esto como efecto de un hermanamiento que tiene la ciudad de Wisconsin con Jalisco, y nosotros, municipio de Tepatitlán, con la ciudad de Madison, Wisconsin. El ponente es de esta ciudad, Madison, Wisconsin, viene a dar una cátedra muy importante, hablando de tecnología agroindustrial, agropecuaria, perdón, y se nos está pidiendo el apoyo para sus viáticos. El foro se lleva en la mañana en la universidad, posteriormente en la tarde va a haber otras ponencias en el Redi del mismo tema agropecuario. Y, pues bueno, también estamos invitando a nuestros ganaderos locales para que tengan un acercamiento directo con este ponente, y más por la experiencia en su empresa, que es también una lechera, Lechería González. Y él maneja también el uso de cómo inseminar el ganado y técnicas de primer nivel. Sabemos que en Madison, Wisconsin, ya tenemos una relación comercial con nuestros ganaderos. Cada año, a finales de septiembre, inicios de octubre, aproximadamente en esas fechas, se hace la Expo Mundial de la Leche, en la cual nuestro sector ganadero participa, comprando semen de las mejores razas y tecnología en cuanto a ordeñadoras y otro tipo de instrumentos agropecuarios. Bien, la relación es natural y bueno, por el hermanamiento que tenemos, y la relación comercial, pues nos toca a esta comisión, si tienen a bien apoyar con este primer acercamiento que se hace en un foro internacional aquí en Tepatitlán, y sobre todo que vienen a casa, a nuestra casa, a darles técnicas y usos adecuados y de primer nivel para nuestros ganaderos, así como las ponencias de experiencias exitosas en este sector. El proyecto sale, es del proyecto 29, donde sale la partida del recurso, que es para foros y galardones, reconocimientos del presupuesto de la partida 382, de la Dirección de Promoción Económica. También para madurar el punto, tenemos visitante a nuestro compañero Óscar Aceves, me gustaría antes darle uso de la voz a él, si están de acuerdo, les pido que se sirvan a levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado Óscar. Gracias. Pues bien, como dijo la regidora Yoli, tuvimos por parte del Centro Universitario del CIO, del Centro de Investigación e Innovación para las Organizaciones, y a través de REDI, ellos están trabajando en hacer unos nichos específicos como de toda la región, el sector agroalimentario pues es el más fuerte aquí, entonces ellos buscan hacer este tipo de foros para presentar como nuevas alternativas al sector, en el tema en este caso de biotecnología, a través del cual, bueno, a través de Cualtos nos solicitaron buscar a, pues alguien que maneje la biotecnología en el sector lechero, a través de la Cámara Latina de Comercio de Wisconsin, que se está trabajando con ellos para llevar a cabo una firma de un convenio de colaboración, se está trabajando en este año, nos contactaron con el señor Segundo Miguel, tuvimos una reunión virtual, platicamos con él de qué trata el foro, se divide en la parte, lo que va a hacer en las mañanas, van a hacer los foros en el Cualtos, él va a participar en el foro agro, posterior a eso, los llevan una comida, que es auspiciada por Cualtos, y por la tarde en REDI va a haber mesas de trabajo, al finalizar las mesas de trabajo, se va a dar un espacio de una hora para el networking, para que los empresarios que asistan, pues puedan platicar y hacer negocios, que es la intención, a la par nosotros también lo que vamos a tratar es, una vez que termine su participación en el foro, poder tener un acercamiento más personalizado con el sector lechero de Tepatlán, para que platiquen y puedan hacer negocios. El señor Segundo nos comentaba, pues que el encantado viene, me comentó que ha trabajado con varios empresarios de México, pero que no había tenido la oportunidad de venir a México, entonces él, como tal, no nos está cobrando su ponencia, simplemente nos está pidiendo lo que son sus viáticos para esos días. No sé si tengan alguna duda. Gracias. ¿Alguna duda, comentario, compañeros? Bien, si están de acuerdo en aprobar el punto, les pido si sirven levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el pago de viáticos, refiriéndose a transporte terrestre, aéreo, hospedaje y alimentos, del señor Ciudadanos Segundo Miguel González Medina, para la participación en el Foro Internacional de Biotecnología, a celebrarse el próximo 31 de marzo del 2023, en las instalaciones del Centro Universitario de los Altos y Red y Tepatitlán. Los gastos serán erogados del proyecto número 29, fondo, galardones, reconocimientos, foros, perdón, galardones, reconocimientos y exposiciones de la partida 382, gastos de orden social y cultural. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Bien, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número 5, clausura. Muy bien, siendo las 12.28 del día de hoy, damos por clausurada esta sesión número 21 de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su asistencia y participación. Buen día.